...se está evaluando un homenaje en los Martín Perro, como bien adelantaba Pampito, una figura amada, odiada, pero sin lugar a dudas, una figura enorme de la televisión argentina. Homenajearán o no a Jorge Real. ¿Qué? ¿Cómo? Pero se odia, odió siempre a Tra Laura. Ese es el tema. ¿Vos qué opinás? ¿Esa es la opinión de Laura en esto? ¿Vos qué opinás? Ese es el tema. Bueno, eso es el siguiente, yo creo que hay momentos... ¿Cómo nació todo? Contame. ¿Cómo se cocinó esto? Bueno, eso es una reunión, una trilogía, no voy a develar a los integrantes de la trilogía. Pero uno me lo imagino. Estás nominado. Lo conocemos aún. Pero me llama la atención. Si hablan con Luis Ventura, él es el primero que está de acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué raro? Sí. Porque ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo estuve leyendo toda la historia, Real, Aptra, y realmente es triste, porque ¿qué pasa? Según Ventura, Real quiso ser presidente de Aptra, Marcela Tauros Testigo, porque... No, yo soy testigo. ¿Cómo estabas en esa época? ¿Cómo estabas en esa época? ¿Cómo estabas en esa época? No, no. Se lavó las manos, la Tauros. No, no. No, no. Se los helaba las manos. No, hubo una vez... Pero yo estaba en la época de Lucho, de ahí que Jorge quisiera ser presidente. ¿Vos sabés? No, pero una vez también le preguntaron... ¿Vos sabés en esa época de Lucho? Ok. No, yo fui parte de Aptra... Concejala. No, no, no. Yo fui parte... Porque hay cosas que por ahí estaban en la lista y nunca me enteré. Yo era parte de Aptra en la época de Lucho. Y después me borré porque era tan incómodo, porque Lucho los mataba a los Martín Fierro, que era incómodo. Algún karma tuve siempre. Y después me pasó años... Veis, 20 años después que se ha laburado con Jorge. Según Ventura, presentó una lista, quiso ser dirigente de Aptra. No, tú vas a hacerte, según Ventura, de ahí en más le quedó una bronca con la entidad. ¿Vos sabías de esto, Pablo? No, sabía que una vez se lo preguntábamos a Jorge porque estaba ese rumor y él dijo que no, que nunca había querido ser presidente, lo demitió, digamos... No, una lista, no sé si presidente, pero en la lista. Pero bueno, de todo, más allá de eso, es real que hubo años, y todos somos testigos, no pasó un año donde no haya destruido la justicia. Adelantaba a los ganadores. En el programa de la noche, ¿cómo se llamaba? ¿ZAP? ¿Cómo era? ¿ZAP de la tarde? ¿ZAP de la noche? ¿ZAP de la noche? ¿ZAP de la noche también? ¿ZAP de la noche también? En los últimos años ha publicado la lista completa de ganadores dos horas antes de la semana. ¿Descubrieron quién le contaba a él? Chicos, somos tan hipócritas en este medio. Eso fue un solo año cuando debió la lista y Luis Ventura echamos a toda la gente que tuvo que ver con la escribanía y con todo un tema. Eso fue un tema aparte. Bueno, pero lo hizo. ¿Y se juntaron? Se juntaron. Claro, esto es real. Lo real es que ahora, yo creo que pasó mucho agua bajo el puente. Es otro momento de Jorge. Jorge ha sido también figura de Telefe, recordemos. Sí, gran hermano. Y su exitosísimo gran hermano. También nadie niega los 20 años de este momento. Pero en realidad, Laura, vamos a ser honestos. No, pero 20 es honesto. Si piensan en un homenaje es porque estuvo al borde de la muerte. Porque no lo hubiera... No, no, no te rías, en serio. Sí, sí, sí. Es cierto. Perdón, me parece... Total, Tauro coincido. Porque un año atrás no lo hubieran pensado. Bueno, puede ser, puede ser. Y por qué no. También, viste, la gente cambia, la gente... Lo que pasa es que... Sí, cambia. Y da él. En una reunión, cuando lo plantearon y estaban entusiasmados. Y te digo, con cariño y buena onda. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? No puedo decir. Ventura segura. Se plantearon a su vez, este hombre vendrá. Porque este también es el tema. Va a ir. Está en un modo que lo veo yendo. Ahora, ahora, digamos, si la pelota estuviera en la cancha real. No te va. Él iría. No va. Él lo aceptaría. Esto también es... Él viene diciendo que se siente, en las pocas apariciones que hizo, porque tampoco volvió el ciento por ciento de todos sus trabajos, pero como que él dice que está distinto en las notas que lo escuché, como que quería contar el detalle. A ver, cariño, sería hipócrita. A ver, porque es cierto. A ver, también. ¿Cómo no sería hipócrita? Perdón, perdón. Estoy impactada. Sí, yo también. Estoy impactada. Coincido con Marcela, que es porque estuvo al borde de la muerte. Venturo estuvo acá diciendo que no le creía lo que le había pasado. El show del infarto. Sí, pero después lloró. Los Martin Pierro. No se fue la semana pasada. Claro. Los Martin Pierro necesitan este homenaje. No los entiendo. No, no. A ver, vos en nombre de Aptra. El homenaje. Yo no había... Lo único que sé es que se hizo esta reunión, que surgió esta idea, que la he evaluado. No está nominada. La idea está evaluada porque, ¿qué creen? Creen que es una... Uno cuando va a hacer una fiesta, dice, ¿quiénes son figuras de la tele como Martin Pierro? Sí. ¿Y qué pasó este año? ¿Y qué pasó este año? La mayoría obviamente tiene que ver con el año de la tele, tiene que ver con la realidad, tiene que ver con una figura que ellos creen... Los homenajes se hacen en vida, es verdad, también. Pará. No estamos diciendo que no se lo merezca, ¿eh? El homenaje a Calabrón, Ecolón, chicos. Pero a veces te hacen homenaje y después tiran la pata, ¿eh? No, pará. No, pará. Iba a decir esto. Me parece... No llame a la desgracia. Pero no tiene nada que ver con la redonda. Eso no quita que no... No digamos que es uno de los mejores conductores para mí, entrevistadores. Sí, sí, sin duda. La gente piensa, se sienta a reflexionar, analiza, evaluaron la tele 20-22, quiénes fueron figuras, qué pasó, quién no, y... Pero quiere hacer un homenaje a Santiago del Moro, entonces. Digo, más figuras... Más que homenaje, Santi, se puede llevar premios. Laura. Cuando homenaje... Ah, entonces, ¿qué? Homenaje es otra cosa, no es un premio. No será que... Homenaje es un reconocimiento a la carrera. Bueno, a ver, ahora quisiera escucharte a vos, Laura, como periodista, vos. Yo creo que Jorge Real marcó un antes y un después en los ciclos de espectáculos de televisión, que es un gran periodista, sabemos todos el carácter que tiene, sabemos todos cómo es él, sabemos todo lo que dijo de Aptra, pero a mí no me molestaría que se le haga un homenaje. La verdad que no me molestaría. Te parece bien. No me molestaría, digo. No sé si es el único, no sé si es la figura que yo elegiría. La verdad, no me puse a pensar a quién se lo haría yo. Pero me parece que... Ah, te has hecho una santa hoy. No, no es santa, es real. No, porque en el sentido de que alguien... ¿Sabes cuántas veces hablé con Real y mi vuelta? Y lo digo con respeto con Real. Hoy cómo estás con Real, hoy. Denostó a los Martín Pleros. Estoy bien, hoy he tenido conversaciones personales, porque no le ha gustado cuando yo publiqué algo sobre Morena, yo sé lo que ha dicho de mí, él sabe lo que yo he dicho de él, pero yo lo valoro como profesional y lo digo siempre. Ahora eso depende de Aptra. ¿Qué es el objetivo, chicos? Ahora depende de Aptra o de Telefe. Aptra y Telefe. Esto es una dupla. El gran hermano es Cuarzo Telefe, esto es Aptra Telefe, es una cosa conjunta. Y la reunión fue conjunta. En esa reunión conjunta salió esta idea. Tengo la sensación... El que tiene la batuja igual, la última palabra de todo. No quiere a alguien en su pantalla. El que se lo propuso Ventura. Claro. Y Ventura lo aceptó. Y Ventura, mejor... Los dos estaban... Fue un nombre, viste, medio que surgió. Después dicen que no les gusta a la Telefe, les encanta, no les gusta. Digo, si a una amiga les gusta, no hacen las que no, pero les encanta meter la mano en la hoja.